Ok, quizás tengas un punto Pero... Que hable así, la neta ya me prendí Oiga señor, cálmese No, es que si era con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear Oh, pues lo que dice es verdad Cierto, cierto Bueno, esto se pone interesante ¿Por qué no? No, tranquilo Maifrey, tranquilo No te pongas nervioso Yo te lo explico Oh no wey Tú me quieres ver la cara ¿Verdad? Pichi cabrón ¿Eso no va a pasar señor? ¿Para no? Pero, por supuesto, no va a haber Ami-chan te papi Y yo también ¿Verdad? ¿Verdad, qué libro escribiste? Detalles señor, usted no se fije en los detalles Bueno Mientras tanto Edith Claro ¿Alto es en serio? Ajajajajajaja Ajajajajaja Ajajajajaja Wow, solo un amigo dice la verdad tan cruda Puede ser, puede ser, o sea, no estoy seguro, no estoy seguro, pero puede ser Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas, vamos a ir poco a poco No, no, no lo hagas, no lo hagas Imposible Tranquilo mijín, tengo un plan Te miedo de señora, que machiavélica, que enferma está ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! Buenísimo Pero como adulto responsable debo decirte cállate niña Eso no es correcto Suficiente, suficiente No, no, suficiente ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora ¿Qué? 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 ¿Youtube? ¿Puedo explicarlo? ¿Yo no? ¿Youtube? ¡No, no, no! Pero ojo que aún no habéis visto absolutamente nada No hay ruim de moverse ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Qué? 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 También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. Quiero saber la historia. Me he enganchado a este culebrón. ¿Qué ha pasado entre estas dos almas? ¡Ah, mucho tiempo más tarde! Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Al día siguiente. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? ¿Qué pasa, Yoko? Me parece que me hacía tarde. No me parece que me hacía algo. ¿Qué pensabas de la noche en la noche? ¿Voy a la noche en la noche? ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Pues sí, güey. No mames. Bueno, ¿qué es lo mismo? ¿Pero qué es lo mismo? Muy mal, no, no, este es tu ídolo El mío no El mío ya no Creo que es muy obvio que sí Justo entonces, por pura coincidencia ¡No, no, no, no! Yo la veo y digo ¡Qué rica chuleta! ¿Tú no dices? ¡No, señor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!